El chiva me sabe hasta cuándo yo estoy loquísimo El chiva me sabe hasta cuándo yo estoy loquísimo El chiva me sabe hasta cuándo yo estoy loquísimo El chiva me sabe hasta cuándo yo estoy loquísimo El chiva, 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 cuando yo estoy loquísimo El chiva, 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 cuando yo estoy loquísimo T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Yo soy un palomo, por eso es que estoy en palomería, soy tan grula y que chulé una tía misma. Sé que lo que eres granador te cuándules, te dije que soy más malo que no te diré, güey. Cuando tú mueves la calle a mí Dame banda Dame banda Dame banda Que yo ando loquísimo El chiva, chiva, chiva Cuando yo estoy loquísimo El chiva, chiva, chiva El chiva, chiva Cuando yo estoy loquísimo Necesito siete ayudantes de bebida Pa' que me ayuden a gastar un dinero ¿Qué es lo que? No, 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 no. Dígame, sabiaste cuando yo soy loquisimo, 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 el chiva, 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 cuando yo soy loquisimo, el chiva, 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 cuando yo soy loquisimo, guay, el mayor clásico de los clásicos, MR, la cabina musical, J. Joel, yo soy de la cañita y el Simón Bolívar también, buche, diga acá lo que es, Rudy Castillo, NV, gran velero récord, la compañía, bacterarse. Estamos bajando pilas, así que cuídese. Tú hasta como los bolsillos de los pantalones, como los bolsillos de los pantalones, tú eres pano mío, yo no brego con las mones, tú ta hasta como los bolsillos de los pantalones, como los bolsillos de los pantalones, tú eres pano mío, yo no brego con las mones. No me llega ni con remolque, mango un guqui pa que te pegue de un golpe, vengo más fuerte que una aspirina fuerte, no es pisao y ya me están baqueando la gente del norte, la gente del norte, la gente del norte, ya me están baqueando la gente del norte, la gente del norte, gran velero record. No era no soy tu, tu crees que es costorrao, tenemos mas que tu, tu la estas llegando, no es pisao y ya me están baqueando la gente del norte, tu crees que es costorrao, tenemos más que tu, tu la estas llegando, no es pisao y ya me están baqueando la gente del norte. Como los bolsillos de los pantalones Como los bolsillos de los pantalones Tú eres pana mío, yo no brego con lambones Como los bolsillos de los pantalones Como los bolsillos de los pantalones Tú eres pana mío, yo no brego con lambones En esta puerta me hay que incase, me Si tú eres más patano que yo, me lo mollo Yo estoy sonando más duro que un 38 Ve que lo que es que a mí tú no me engañas Yo no tengo pasaporte pero me siento en España Bebiendo champaña, bebiendo champaña Bebiendo champaña, oh moe Bebiendo champaña, bebiendo champaña, oh moe Y tú con una pequeña más caliente que un té ¿Tú crees que es cotorrao? Tenemos más que tú Tú le estás llegando No es pisau y ya me están bloqueando la gente del norte ¿Tú crees que es cotorrao? Tenemos más que tú Tú le estás llegando No es pisau y ya me están bloqueando la gente del norte Moññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ Como los bolsillos de los pantalones Como los bolsillos de los pantalones Como los bolsillos de los pantalones Tú me arrepas na' mío, yo no brego con lambones Tú me arrepas na' mío, yo no brego con lambones Pedro, el arquitecto Güey, el mayor clásico de los clásicos Gran velero récord Rudy Castillo No con el cable, Mayestudio Nasa, el arqueólogo musical Sosobrita Music J. Joel El payaso Violi Salvatoli Tú eres mío, Dixon Bebetón, Dicolay Los perros realengo El Gangster Álvaro y la merma De los míos con besitos en la boca y de todo Bókel, controlando la zona Polangraff, Pogelflor Los chucundingos, los caballeros del sonido Tirando a Panamera Dj Patio bullando to'o Ponte pa' eso que quiero que tú me bajes el coset Dime mami que vamos a hacer con eso Estamos en eso o no estamos en eso Porque si no, yo tumbo eso Oye mami ven pa' que mande una luz que yo lo marga ponete que un palo de luz Oye, Eten, 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 Eten Son por un poliguayo Pero no doy en holla Tengo la punta, la paga y la molla Tengo la punta, la paga y la molla Tengo la punta, la punta, la paga y la molla Oye Oye mami, ven pa' que mandue una luz que yo lo tumbara 해mos y quito es que un palo de luz, weeeey, por nadie yo lo saco, pero por ti yo la ma' co me gusta el rap para que parecen dos pinacos, mami, no tienen nada para mi, tu bebe, ro커, niew bolsillo responsable es que se hookea, el de el cromio y esa fragancia papi es de las agua y el de losANA ¿como así mami, agua y el de los ueESPAL usar una grima? ¿si no, yo tumbo eso? mami, aguado e inodoro Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp De extremo a extremo, el programa que llegó para quejarse. Diego Rigiricón Diego Rigiricón Diego Rigiricón Llego rigiricón Llego rigiricón Llego rigiricón Demasiado he gatao He dejadicho que estoy burlao Yo soy un gallo loco, un negastiao Papi champú, en la gallu Que tengo el palo más muertecito que él es Jesús Que tengo el palo más muertecito que él es Jesús Tú no bebe na', tú no gata na' Y entonces manito, tú no jorea na' Tú no bebe na', tú no gata na' Y entonces manito, tú no jorea na' Estoy sorprendido porque tu mujer cree que controla Porque no dimos un tro de lengua española Y ahora, cuando me ve ella moja sola Llego rigiricón Llego rigiricón Llegó Rigilicón Tú no bebe na', tú no gata na', y entonces manito, tú no jorea na' Tú no bebe na', tú no gata na', y entonces manito, tú no jorea na' Estoy sorprendido porque tu mujer cree que controla, porque no dimos un tro de lengua española Y ahora, y ahora, cuando me ve ella moja sola Y ahora, y ahora, cuando me ve ella moja sola, sola, sola Güey, el mayor, clásico de los clásicos, haciendo una clásica tanón de Gennedy J. Joel, Cariben Record, Anegra, yo soy de la cañita y el Simón Bolívar también Violi, Salvatoli, tú eres mío, Dixon, Bebetón, Ticolay M. R. Bowen Club, Bola Gran, Kennedy en la Mela Diego Riquiricón